Buenas noches gracias por acompañarnos un fin de semana más. Recuerde suscribirse al canal de Youtube y seguirnos en Twitter como Roblox News HD. Bueno comenzamos con las noticias más importantes hasta esta hora. El libro perdido de Piggy ya está disponible para jugar. Este juego fue esperado por la comunidad de Roblox. El juego tiene capítulos y muchas cosas más. Al parecer, el juego Epic Mini Games fue renombrado a Epic Mini Experiences. Esto se debe al cambio reciente de la plataforma de Roblox de juegos a experiencias por la demanda de Apple hacia Epic Games. The Terplice ha subido un video llamado 1x1x1x1 a esa mensaje for you. Con código binario que dice lo siguiente. Me haré cargo del metaverso, un evento a la vez. Tommy y 11. Ha subido un video de Roblox con pequeños Youtubers como Dinosebas It. Y Blué Oficial. Sin embargo no todo es color de rosas, a Tommy se le ve en varias partes una cara de incomodidad. Una parte de la comunidad se molestó con los demás Youtubers por esta razón. En la mañana de hoy se produjo una violación de seguridad de las cuentas de los administradores de las experiencias World Zero y Royale High. Hacían tradeos millonarios con objetos limitados y al acceder a los juegos redirigían a otros juegos diferentes. Está solucionado. También el Youtuber y Blué. Oficial. Dijo en Twitter hace momentos. No sé cómo hay gente que dice que Tommy no está feliz cuando claramente se ríe y de todo. Algunas personas dicen que estaba triste y incomodo con nosotros. Sus padres estaban al lado. Obvio uno como padres y ve que su hijo está incomodo. Uno hace algo al respecto. Cadena un cuarto están viendo las imágenes. Y este Youtuber está siendo atacado ya que los usuarios dicen que el otro Youtuber presionó a Tommy para que grabara. Ahora nos vamos y que todos tengan muy buenas noches. Gracias.